Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, paisano, bugueño, representando precisamente la Ciudad Señora de Colombia, en esta delegación de Colombia, a Juegos Paralímpicos de París 20-24. Estamos con Francisco San Clemente, una opción absoluta de medallería. En su primera Olimpiada, o para Olimpiada, Pacho, lo que más anhela, el deportista, que es llegar a la cumbre, a ese final del ciclo olímpico, y qué bueno por usted, nos alegró mucho. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber seguido tantos años este proceso. Sí, hay una gran satisfacción de haberlo logrado después de varios intentos, que se nos dieran las cosas, y yo creo que todos esos intentos nos prepararon para llegar a un nivel tan alto que es ahorita pelear por una medalla. Es el sueño de todo atleta, estar en unos Juegos Paralímpicos, en unos Juegos Olímpicos, es lo más alto, es la cumbre del deporte, pero ahora llegar no solamente a estar allí, sino poder pelear por una medalla, yo creo que es algo que genera un gran orgullo, pero también un desafío, una responsabilidad, que es no solamente prepararme de la manera adecuada, hacerlo muy bien, sino dar ese máximo esfuerzo de mí mismo para representar bien a mi región, a mi ciudad, Buga, a mi departamento, el Valle, a Colombia, a mi país, y a toda esa gente que me ha seguido durante todos esos años, y que ha acompañado cada uno de esos intentos para llegar a este momento. ¿Cómo vivió precisamente ese momento, Pacho, cuando ya se dio cuenta que tenía el cupo, y por primera vez en esta disciplina, porque es la primera vez que se logra este cupo, ¿qué sintió, cómo lo celebró? Bueno, es una... ¿Dónde estaba? Es una euforia total, lo logré en la maratón de Dulú en Estados Unidos, el último intento que tenía, venía hace varios meses tratando de sostener rendimiento en chequeos, hacía la marca una y otra vez en chequeos, pero como me lo decía Alonso Mínez, el seleccionador nacional, podemos hacer muchos chequeos, pero es la marca que haga oficialmente. Era el último intento que tenía y cuando lo logré, era la euforia, grité, lloré, porque sabía lo que significaba ponerme tercero en el ranking mundial, sabía que era casi que una opción física para que me asignaran el cupo, y lograrlo pues fue una derroche de emociones, de lágrimas, y también de agradecimiento, con todo lo vivido, con lo malo y también con lo bueno, porque es como una maratón, subidas, bajadas, curvas, he vivido de todo, y yo creo que muchas emociones salieron en ese momento. ¿Qué visibiliza allá en París? Usted que ya tiene traslada internacional y que se va a encontrar con esas forras, como dice uno, esas máquinas allá mismo en París, pero usted ya con ellos se codea, y eso es importante también. Sí, bueno, he corrido la maratón de París ya durante cuatro años, sé cómo es el asfalto, sé las dificultades, sé dónde puedo caerme, porque incluso este año la maratón que hacen cada año me caí, todo eso lo tengo previsto, lo he entrenado, lo he preparado, es una maratón muy desafiante, porque no solamente la altimetría, sino que hay casi 200 metros de desnivel, solamente entre el kilómetro 28 y 42, que tiene mi maratón, pero también gran parte de ese recorrido tiene mucho adoquímio, que es todo el reparte de las Campos Delicios, que es completamente difícil para las sillas de ruedas. He entrenado para eso, me he preparado para eso, sé que puedo hacerlo muy bien, llevo cuatro años entrenando las subidas, los terrenos difíciles, para correr una y otra maratón y hacerlo de la manera adecuada. Entonces tengo una gran ilusión, tengo muchas expectativas, pero también tengo un gran desafío. Que los bugueños estén tranquilos, que los vallecaucanos, que los colombianos, que va a dejar todo allá en París. Estoy listo para hacer un gran papel, muchas gracias. Bachito, nos alegró saludarlo, encontrándolo, y allá vamos a estar acompañándolo donde más faltaba, y ojalá entregando esas buenas noticias a través de Logros Televisión. Muchas gracias, muchas gracias por todo este tiempo de acompañar ese proceso. Muy bien, las noticias positivas del Paratletismo en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!